¿Cómo viene el nivel de reserva para el Día del Amigo que es ahora, el jueves? No falta nada. Bueno, ¿qué tal Marcela? Bien, mirá, la verdad es que, bueno, como todos los años hay bastantes reservas, la gente empieza como a anticiparse para no quedarse sin lugar. ¿Qué porcentaje? Yo creo que estamos en, digamos, te voy a dar un tema muy personal de lo que pasa en mis lugares, pero alrededor del 60, 70% seguramente estamos en ese nivel de reserva. Cada vez, digamos, se va incrementando más a medida que se acerca la fecha. ¿Qué pasa con la situación económica actual? ¿En qué gasta la gente? ¿Y qué se prevé que va a pasar para el Día del Amigo? ¿Gasta más, gasta menos, o lo hace más gasolero? Bueno, es bastante difícil predecir eso porque como que las cosas se van dando, digamos, en el momento, producto de todo lo que se vive, ¿no? Sí hay, entiendo, un incremento de, por lo menos, de cantidad de personas consumiendo que no necesariamente se vincula con que aumente el ticket promedio. Nosotros vemos que en algún punto ha disminuido en ese sentido, pero también es cierto que da la sensación de que la gente se acerca, digamos, a los formatos de esparcimiento, de diversión más cercanos que tiene y la gastronomía es uno de ellos. Entonces, al no poder quizás, por los presupuestos, invertir, hacer en otras cosas, se vuelcan más a la gastronomía y eso, bueno, obviamente, digamos, hace que se vea mayor cantidad de gente en cada uno de los lugares. ¿Y cuánto es el ticket promedio? Yo creo que alguno que para este fin, para lo que viene, digamos, el Día del Amigo va a estar entre 3.500 y 4.000 pesos, dependiendo, digamos, el consumo que tengan. No sé, básicamente, es decir, un consumo más alto de comer y tomar los tragos y va a estar arriba de 4.000 pesos. Iba a preguntar eso porque por ahí están en casa, no sé qué les parece a ustedes, pero por ahí están en casa y dicen, no, yo hace mil años que no salgo y quiero salir para el Día del Amigo. Por ejemplo, ¿cuánto sale un trago en Aristides o promedio? ¿Cuánto sale una pinta? Bueno, una pinta depende de qué lugar está, digamos, entre 800 y a escala a 1.400 pesos. Depende, digamos, el tipo de producto y el lugar. Un trago también cercano a eso, digamos, en realidad hay tragos de 1.200 pesos en adelante a, no sé, tragos de autor, por ejemplo, cerca de 1.800 o 1.900 pesos. ¿Una pizza, una hamburguesa? Y, bueno, también, todo depende del lugar y de la calidad de productos que, de la calidad de la oferta que tenga cada lugar, pero hay que pensar que una muzalera está alrededor de 2.000 pesos, 2.500, puede acceder, puede ascender también a eso, pero, bueno, siempre dependiendo del lugar. Y una pinta, como dijimos, 900 pesos. Bueno, gracias. No, por favor, a ustedes. Un datito importante que hablábamos antes de la nota, que siempre hay reservas, se habla acá del 60 o el 70%, pero que las reservas se mantienen hasta las 9 de la noche, porque por ahí uno se queda con esto de que reservé y llego a las 10 de la noche y me quedo sin nada. Así que, bueno, es para que tengan en cuenta todas las personas que quieran reservar, que por ahí, bueno, reservar y hay que llegar con el tiempo, porque si no, nos quedamos sin la reserva. Les digo que ahora hay más movimiento a la arística que lo que era un poquito antes. Si viene algún grupito, mira, ya viene una chica, si alcanzamos, les preguntamos. A ver, Rulo, vení para acá. Vamos a preguntarle si... Hola, buen día. ¿Festejas el Día del Amigo? Sí, sí, sí. ¿Cómo pensás festejar? Ir a comer, tomar algo. ¿Salir es salir? Salir, salir es la onda. Muchas gracias. Chicas, preguntitas. ¿Festejan el Día del Amigo? Obvio, a esa edad se festeja toda la semana. Sí. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, mañana tal vez nos juntamos con unos amigos y si no, el sábado, creo que hay como una tienda de ropa que hacen como una media tarde, digamos, ahí hay. ¿Hacen miércoles, jueves y viernes? O sea, miércoles, jueves y sábado. ¿Miércoles, jueves y viernes hacen? Sí, se puede. ¿Sábado, domingo y lunes? Sí. Se puede estar la próxima y la otra semana. Ay, qué lindo. ¿Qué edad tienen? 16. Obvio, se festeja toda la semana de esa manera. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahí les queríamos dar algunas opciones. Hay que pensar también en el bolsillo, Marcela. Vamos a apuntar a esta señora. Estamos en vivo para Canal 7. ¿Cómo le va? Estamos en vivo. Ya está al aire. Pregunta, ¿festeja el Día del Amigo? Sí. ¿Y cómo se festeja? Con mis amigas de la facultad. ¿Y qué hacen? ¿Se juntan a una casa? ¿Salen a comer? En una casa nos invita Silvina. ¿Asado u otra comida? Sorpresa. Sorpresa porque... Ay, mucho vino porque todas mis amigas toman. Ah, mirá qué bien. Por supuesto, estamos en Mendoza y hay que festejarlo con vos. Sí, sí. Ahí tuvimos diferentes edades para festejar. ¿Este año cuánto se gasta o eso no te fijas cuánto se gasta? No, no nos fijamos, por suerte. ¿Cómo es esto sorpresa? ¿Ella cocina para todas? Nos invitó, sí, nos cocina. ¿Y cuántas son? Sí, se llama. Somos las arquitectas. Mirá qué lindo. ¿Y cuántas amigas son? Eh, somos 10. Somos como 15 más en el canal. ¿Podemos ir al festejo usted? No sé. Todos a la casa de Silvina. Somos las mini exclusivas. Ah, muy bien. Ah, son todas re exclusivas. Bueno, gracias. Mirá qué buena onda, viste, de que alguien invite. Chicos, ¿festejan el Día del Amigo? No, somos de Rosario y estamos de paseo nomás. Así que estamos tranquilos acá. ¿Pero el jueves van a estar acá? Vamos a estar acá el jueves, sí, sí. ¿Familia? Mi novia y la hermana. Claro. Es decir que no festejan y cómo hacen con sus amigos, vía virtual, teléfono. Sí, yo tengo mis amigos ahí que me molestaron porque me fui de viaje, pero sí, un saludo o algo se mandará. Bueno, gracias. Gracias.